No tiene problema, Alfonso Ramírez Cuellar, con dejar la dirigencia de Morena en los próximos días. ¿Ya tiene las maletas hechas? Estamos esperando la resolución del tribunal. Eso es lo que estamos haciendo y acatar todo lo que ellos nos digan. Bueno, entonces, ¿no es el presidente legítimo o sí de Morena, Porfirio Muñoz? Bueno, esa es una opinión muy respetable. Yo creo que Porfirio es uno de los destacados, no solamente integrantes de nuestro partido, ha ganado dos encuestas, tanto el reconocimiento como la de preferencias. Entonces, creo que independientemente del margen o no, tiene un nivel superior de aceptación. Entonces, vamos a esperar a que concluya el proceso, ¿no? A los ojos de Alfonso Ramírez Cuellar, ¿ganó Porfirio Muñoz Ledo la encuesta? A los ojos de todos, yo creo, ¿no? No, bueno, el Instituto Nacional Electoral declaró que no era posible señalar ganado. Bueno, tiene más el porcentaje de aceptación. Sí. O sea, no sé si ganó o no ganó, pero tiene mayor porcentaje de reconocimiento. De reconocimiento, sí. Y mayor porcentaje de aceptación. ¿De acuerdo al INE, no? De acuerdo a todos. Que ellos consideren que es un empate técnico, bueno, esas son las reglas, pero que tiene más porcentaje, puede ser una décima, dos décimas, pero tiene mayor porcentaje de aceptación. Bueno, pero no es o sí el presidente legítimo, más allá de opiniones. Mire, vamos a esperar a que termine el proceso. ¿Usted estaría dispuesto a entregarle con estos resultados a Porfirio Muñoz Ledo la presidencia o hay que esperar la encuesta? Yo voy a esperar a que termine el proceso. No ha terminado, entonces, hasta que haya, digamos, resultados de la tercera encuesta. Mañana, mañana va a haber reunión del tribunal y yo creo que ellos van a decidir, ¿no? Bien. ¿En el proceso actual está de acuerdo, Alfonso Ramírez Cuellar? Vamos a esperar las resoluciones de los órganos administrativos y de justicia electoral y con eso vamos a actuar nosotros. Bien. ¿Qué lectura le da a lo que sucedió ayer en la sede nacional de Morena? Pues mire, yo no quisiera opinar de eso. Yo estoy ahorita empeñado en que sea un proceso unitario, de que todos nos unifiquemos, entonces no quiero opinar de eso. Pero usted es el dirigente interino de Morena, prefiere no opinar, muy válido si usted prefiere no opinar. La opinión es que no hay opiniones.